En el último vídeo que publicamos en nuestro canal de YouTube terminé comentándote que la inversión en dividendos había recibido bastantes críticas a lo largo del tiempo. Muchos dicen que existen otras alternativas con mayor potencial de rentabilidad y la verdad es que en cierta medida no les falta razón. A pesar de ello y como en cualquier otro activo de inversión que estemos analizando siempre hay que valorar tanto las ventajas como los inconvenientes que esta oportunidad de inversión nos ofrece. Es decir, no podemos centrarnos sólo en los aspectos menos favorables sino que hay que sopesar si lo positivo de una determinada inversión compensa sus posibles desventajas frente a otras alternativas que tenemos a nuestro alcance. En unos pocos minutos y aunque no tengas conocimiento sobre el funcionamiento de los dividendos serás capaz de determinar bajo tu propio criterio si esta rama de la inversión es para ti. Pienso que hay una alta probabilidad de que así sea pero nadie mejor que tú lo sabrá así que vamos a ello. Hoy quería compartir contigo un caso práctico con datos reales de una inversión concreta. Para este ejemplo he seleccionado una de las empresas que ya te mencioné en este último vídeo del cual te hablaba al comienzo. Ahora vamos a pasar a ver este sencillo y a la vez ilustrativo caso real de inversión. Pero antes déjame de advertirte de que no te vas a convertir en millonario gracias a los dividendos en unos pocos meses. Es importante que entiendas esto porque para nada quisiera crear en ti falsas expectativas ya sabes que no es mi estilo. Si lo que buscas es una inversión con la cual puedes ganar mucho dinero en un plazo de tiempo reducido lamento decirte de verdad el corazón que no es lo que vas a estar descubriendo ahora. En cambio si invertir tu dinero te provoca incertidumbre y lo que te gustaría es encontrar algo que te permita generar ingresos sin tener que dedicarle muchísimas horas de tu tiempo y lo más importante sin arriesgar ese dinero que tanto tiempo y esfuerzo te ha costado ganar entonces la inversión en dividendos sí que encaja al milímetro con tus preferencias. Como te decía ahora lo vas a comprender a la perfección con un ejemplo real muy esclarecedor. Para ello pasamos a ver mi pantalla pero un momento este caso que vamos a analizar contempla un periodo de 10 años. Déjame que te pregunte ¿te aventuras adivinar durante cuánto tiempo lleva esta compañía Procter & Gamble repartiendo dividendos a sus accionistas? Dejo que lo pienses mientras vemos este ejemplo y justo después te daré la solución. Por cierto por si te perdiste el último vídeo recuerda que Procter & Gamble es la empresa que controla muchísimas marcas presentes en nuestras vidas como por ejemplo Oral-B, Gillette, Dodot, Pantene, Head & Soldiers por citar solo algunas. Esto era lo que te quería enseñar esta hoja de cálculo resume la inversión que quería comentarte en Procter & Gamble. Verás he tomado como punto de partida una inversión de 5.000 euros que me parece algo asequible para la mayoría de las personas que buscan realmente bueno pues generar ingresos pasivos a través de la bolsa y si hubiéramos invertido en acciones de Procter & Gamble en enero del 2013 para que bueno pues veamos un periodo de tiempo de algo más de 10 años en aquel momento hubiéramos podido comprar 67 acciones con nuestros 5.000 euros. Bueno en realidad hubiéramos tenido que invertir un poquito menos porque estas 67 acciones nos hubieran costado en dólares que esta empresa cotiza en la bolsa americana nos hubieran costado 5.035,72 dólares porque a 1 de enero del 2013 las acciones de Procter & Gamble Gamble cotizaban a 75,16 dólares cada una durante este periodo de tiempo hemos estado recibiendo 2.121,18 dólares de acuerdo respecto a esa inversión que nosotros hemos realizado aquí lo que vemos es el resumen y más interesante que eso te quiero enseñar en esta gráfica que tenemos aquí y para no estorbar vemos aquí que tenemos los pagos que realiza Procter & Gamble que en este caso son trimestrales piensa que cada trimestre cada tres meses tienes un ingreso adicional en tu cuenta sin que tengas que hacer absolutamente nada porque son ingresos totalmente pasivos entonces durante todo este periodo no ha habido ni un solo trimestre en el que no hayamos estado generando rentabilidades gracias a estos dividendos eso lo primero y lo segundo es que como ves tenemos en rojo los dividendos recibidos durante el trimestre en cuestión y a lo mejor no lo aprecias porque es está pequeñito pero si te fijas en la línea que junta la parte roja con la parte azul que la parte azul son los dividendos acumulados desde ese 1 de enero del 2013 pues vemos que estos dividendos no sólo son constantes sino que son crecientes con el paso del tiempo y eso hace que cada vez generemos más y más porque estamos beneficiándonos del efecto bola de nieve el interés compuesto que hace si te fijas que esto no crezca en línea recta sino que crezca de forma parabólica de forma exponencial hace como un crecimiento así al principio vamos recibiendo poco pero cuanto más tiempo pase más y más y más vamos recibiendo y como ves acabo de siendo una cantidad muy considerable de forma totalmente pasiva y esto es lo que hace que esta estrategia de inversión no sólo sea estable y segura sino que además cada vez vamos ganando más y más y eso hace que nuestro enriquecimiento se vaya a acelerar y eso ya de por sí está maravillosamente bien porque ya has visto que con este ejemplo asequible para todo el mundo hemos conseguido generar más de 2.100 dólares con una inversión bastante limitada de menos de 5.000 euros de acuerdo y eso ya de por sí está muy bien pero es que hay más porque tenemos una guinda sobre el pastel porque durante este periodo de tiempo no sólo hemos estado recibiendo los dividendos que te acabo de mostrar sino que además el precio de cotización de estas empresas en concreto la de procter and gamble ha ido evolucionando con el paso del tiempo y si te preguntas cómo ha ido fluctuando con el paso de los años pues aquí tienes esa evolución desde enero del 2013 hasta la fecha actual y como ves hay una clarísima tendencia alcista lógicamente no ha crecido en línea recta nada sube en línea recta hay subidas y bajadas pero lo que importa es que ha ido aumentando con el paso del tiempo y de hecho ves que es una empresa bastante estable porque durante este periodo de tiempo ha habido fortísimas bajadas durante la pandemia en el 2020 durante el 2022 que fue un año horrible para la mayoría de las inversiones pues sin embargo esta compañía procter and gamble no se ha resentido tanto y durante este periodo de tiempo como ves nosotros la compramos a 75,16 dólares el 1 de enero del 2013 y a 1 de octubre del 2023 algo más de 10 años después está cotizando a 145 con 86 dólares si hacemos los cálculos eso significa que a día de hoy nuestra inversión en procter and gamble estaría valorada en 9.772,62 dólares y si a eso le sustraemos la inversión inicial que habíamos hecho resulta que tenemos finalmente 4.736,90 dólares de plusvalías latentes ¿de acuerdo? que quiere decir que si hoy vendiéramos habríamos ganado esa cantidad pero claro eso no es todo porque nosotros hemos ganado por partida doble con esta inversión por un lado tenemos esos 2.121 dólares de dividendos y por otro lado tenemos esos 4.736,90 euros de plusvalías latentes que si vendiéramos ahora haría que en total con esta inversión hubiéramos generado 6.858 dólares por lo tanto estaríamos ganando una cantidad muy importante porque bueno pues esta inversión nos habría ofrecido 6.858 euros para la inversión inicial que nosotros habíamos hecho entonces eso si nosotros vendiéramos ahora pero claro ya has visto que mantenerlos en el tiempo tiene beneficios porque cada vez vamos ganando más y más y más sin tener que hacer absolutamente nada entonces si nosotros siguiéramos invertidos tendríamos que tener en cuenta que como te digo nuestros ingresos cada vez crecerían más y más rápido y por lo tanto como ves este no es más que un ejemplo de una empresa sólida estable que nos permite invertir de forma totalmente pasiva generando unas muy buenas rentabilidades que además de ser pasivas van aumentando con el paso del tiempo y como esta empresa Procter & Gamble de la que te he estado hablando hay muchísimas otras pero hay que saber encontrarlas y ahora que hemos visto este ejemplo te respondo a la pregunta que te había planteado antes de ver la pantalla de mi ordenador pues verás Procter & Gamble lleva a día de hoy ni más ni menos que atención 133 años repartiendo dividendos y no sólo eso ya son 67 años en los que está más que consolidada compañía americana lleva aumentando el dividendo si los 10 años del caso real que te acabo de presentar te parecían un periodo extenso fíjate en esto más allá de ello debo controlizar un par de conceptos sobre el ejemplo real que acabamos de ver que creo que es esencial que comprendas el primero es que en el ejemplo hemos optado por una inversión inicial de unos 5000 euros como ya has contemplado comprar acciones de estas empresas en concreto de Procter & Gamble te costaría a día de hoy aproximadamente 150 euros es decir que la cantidad de dinero que se requiere para poder poner en marcha tu propia máquina de generar de ingresos pasivos vía dividendos es casi tan baja como tú decías en segundo lugar y por otro lado no nos podemos olvidar del caso contrario si tienes la posibilidad de deshidrar una cantidad superior a esos 5000 euros del ejemplo entonces lógicamente las cifras de beneficio que acabas de ver también aumentarían en consonancia además ten presente que hemos contemplado un periodo de 10 años como ya puedes intuir cuanto más alarguemos ese periodo pues mayores beneficios obtendremos tanto desde la vertiente de los dividendos como la posibilidad de obtener plusvalías de nuestra inversión estas que es posible que se generen aunque no sea el objetivo principal que persigamos con esta inversión eso sí siempre que hayamos partido de un buen análisis previo que nos ayude a discernir si una determinada compañía nos puede ofrecer una notable bueno pues potencial de rentabilidad en el futuro y de esto te hablaré con más profundidad en unos días así que si crees que puede ser de tu interés no olvides suscribirte al canal para que youtube te avise cuando publiquemos ese nuevo vídeo eso sí si tienes activadas las notificaciones y antes de terminar te quería comentar algo más invertir en dividendos como has comprobado nos brinda la posibilidad de percibir ingresos de forma recurrente por el mero hecho de ser los titulares de las acciones nos permite conseguir beneficios que como te he advertido antes no te van a convertir en millonario de la noche a la mañana al menos no en unos pocos meses al empezar a invertir no obstante terminar el mes con 50 100 o 150 euros adicionales suponiendo una inversión inicial de unos pocos miles de euros en mi opinión no es nada despreciable te lo comento porque únicamente tú decidirás qué hacer con ese dinero extra que te apetece ir a cenar gratis con tu pareja una vez al mes pues estupendo que te apetece dar un pequeño capricho sin que tu cuenta corriente lo note pues maravilloso o incluso puede que no quieras gastar ese dinero sino que prefieras reinvertirlo por ejemplo comprando más acciones de esa empresa que te dan dividendos en este caso lógicamente acelerarás en la generación de ingresos adicionales y cada vez te enriquecerás más rápido y aquí el abanico de posibilidades a tu alcance también se va a ampliar con constancia sin tener que hacer enormes sacrificios tus ingresos pasivos mensuales gracias a los dividendos crecerán con el paso del tiempo hasta el punto que te acercarán a una nueva situación donde podrás decidir por ti mismo o por ti misma qué hacer con tu tiempo ser el dueño y señor o dueña y señora de tu vida en otras palabras serás libre de continuar con tu trabajo actual si te gusta si te satisface pero contando con un sobresueldo extra o incluso estarás en disposición de emprender en aquellos proyectos que te ilusionan y que siempre has tenido que postergar por culpa de no tener suficiente tiempo o por no disponer de la cantidad de dinero necesaria para ponerlos en marcha con seguridad sin tener que arriesgarte todo a una sola carta consideras que ya sabes cómo invertir en dividendos con alta probabilidad de éxito permíteme hacer una pequeña aclaración final en este sentido y con eso ya te prometo que termino en este vídeo hemos analizado el ejemplo de una sólida empresa que reparte dividendos aunque también podemos encontrar empresas que no distribuyen buenos dividendos o compañías que aún ofreciéndolos el momento cuando las descubres no sea el ideal para comprar sus acciones en efecto es esencial que analices con profundidad cualquier oportunidad antes de tomar la decisión de invertir para así evitar caer en costosos errores en la introducción del vídeo te comentaba que la inversión en dividendos generaba cierta controversia es posible que algunos de sus detractores hayan cometido fallos que les hayan a ellos mismos situado en una posición contraria tropiezos como los que te voy a explicar en los próximos vídeos que publicaremos aquí en el canal de youtube de el club de inversión al fin y al cabo después de cerca de 20 años invirtiendo en dividendos yo también me he encontrado con todo tipo de situaciones como te puedes imaginar en este vídeo que publicaremos dentro de muy pocos días te resumiré los tres principales fallos que se cometen al invertir en dividendos en concreto el tercer error que veremos es bastante peligroso a simple vista es algo que te hará creer que acabas de encontrar un pequeño tesoro aunque quizás estés delante de un cofre vacío no te preocupes que lo entenderás a la perfección conocer estos tres relevantes errores te ahorrará más de un disgusto así que si quieres ser el primero en descubrirlos puede que te interese suscribirte a nuestro canal si aún no formas parte de nuestra comodidad recuerda activar las notificaciones así no te perderás ese vídeo que estoy convencida de que te proporcionará interesantes ideas para invertir de forma más rentable con menos riesgo y evitando fallos que te harían perder bastante dinero y lógicamente también tu tiempo que es el bien más preciado así que bueno pues nos vemos dentro de unos días y hasta aquel entonces como siempre te deseo unas muy felices inversiones